En esta temporada vacacional, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, recomienda a los vacacionistas elaborar un presupuesto y planear costos, además de tomar en cuenta los ahorros que se tengan y la capacidad de endeudamiento en las tarjetas de crédito, puntualizó Carlos David Alfonso Utrilla, delegado en Chiapas de la CONDUCEF. Recomendó además llevar una evaluación diaria de gastos y no salirse del presupuesto, además de llevar tarjetas de débito o crédito en lugar de efectivo y así evitar extraviar el dinero. Una vez llegando al destino hay que visualizar el cajero de mi banco y disponer efectivo de la tarjeta de débito para no generar comisiones por utilizar cajeros de red, recalcó Alfonso Utrilla. Puntualizó que es muy importante vigilar la tarjeta de crédito y no perder de vista el plástico, esto con la finalidad de evitar ser víctima de fraudes, robo de identidad o clonación de tarjeta. Finalmente exhortó a no gastar más de lo que se puede y tomar el control de las finanzas. Alfonso Utrilla dijo que esto evitará regresar de vacaciones con deudas y dolores de cabeza innecesarios. Con información de Paulina Carbonell para Síntesis Televisión Mara Argueta.